Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo la receta como yo preparo los tacos de suadero. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar. Carne de suadero, cebollitas, un aguacate, mil tomates, chiles moritas, ajo, chile amarillo, una cabeza de ajo, cebolla, nopalitos, manteca, aceite. Esa es la carne suadero. Ya lo lavé muy bien con mis manos bien limpias. Lo que voy a hacer es que voy a cortar en pedazos la carne. Estos pedacitos los voy a usar, es la que va a dar mucho sabor a los patitos. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esta grasita. Esta vez voy a usar toda la grasita que tiene el suadero. Aquí ya tengo toda la grasita. Esta voy a hacer chicharrón y aquí está la carne que ya le quité la grasa. Aquí ya tengo un satén ya muy caliente. Y como no tengo la olla que es especialmente para hacer los tacos de suadero, voy a colocar un satén chiquito en medio de la cazuela grande. Entonces le voy a poner dos cucharadas de manteca para que salgan muy sabrosos los taquitos. Le voy a poner dos cucharadas de manteca. Le voy a poner también un chorrito de aceite. Ya que eché todo ahí el aceite y las dos cucharadas de manteca, ahí voy a dejar caer la grasita de la carne que corté. Ahí lo voy a dejar hasta que se dore. Tiene que quedar bien doradito como chicharrón. Para después ahí mismo en ese sartén voy a echar la carne. No sale en esta parte, pero también le voy a echar sal al gusto. Y aquí ya tengo un comal también ya muy caliente. Ahí voy a poner los miltomates. Ahí los voy a dejar que se doren. Es para hacer la salsita. Me gustan los tomatitos que son de este color moradito porque sale muy rico la salsa. Y ahí voy a poner los chiles moritas también para que se hacen, para que salga deliciosa la salsa. Un diente de ajo. Ahí los voy a dejar que se doren. También le voy a poner dos rodajitas de cebolla. Así es como tiene que quedar. Aquí los voy a echar en este vaso de la licuadora. Voy a hacer una rica, deliciosa salsa para acompañar mis taquitos de suadero. Así es como tiene que quedar. Aquí ya tiene media hora que lo puse. Se está dorando muy bien. Se está dorando muy bien la grasita que le quité a la carne suadero. Ahí lo voy a dejar por 20 minutos más. Así es como tiene que quedar el chicharroncito. Aquí ya está bien doradito. Lo voy a sacar porque ahora voy a poner la carne de suadero aquí mismo. Ahí lo voy a poner a cocer. Aquí lo voy a poner la carne de suadero aquí mismo. Aquí lo voy a echar que se esposa. Esto sí va a cargar como una hora y media. Esta carne es dura pero le pueden poner leche también para que esté más suave. Pero no es igual. Es mejor así natural no echarle nada. Aquí le voy a poner una cabeza de ajo. Así con todo el cáscara. Solamente lo lavé. Y ahí lo voy a dejar hasta que esté suavecita. Todavía le falta. Falta todavía como media hora para que esté muy bueno. Para que ya esté bien cocido. Y cuando ya está la cabeza de ajo que puse. Ya nada más se lo apachurro. Y ya está ahí todo el ajito. Ya queda pura cascarita. Y esto, entonces ya saqué todo el ajito que tiene. Ahora lo que voy a hacer es tirarlo. Porque esto no sirve. Y ahí lo voy a dejar por media hora más. Para preparar mis tacos de suadero. Y ya casi se cose mi suadero. Ahora lo que voy a hacer es hacerlo un ladito. Así, lo hago a un ladito. Entonces voy a poner mis nopalitos. Voy a poner los nopalitos así. Para que se cosa. Luego paso la carne para acá. Así es como yo preparo los tacos de suadero. También pongo las cebollitas aquí un ladito. También los chiles güeros. También los voy a poner ahí mismo. Ya los lavé muy bien. También partí la cebolla en media luna. También se lo voy a echar ahí. Ahí lo voy a dejar por 5 minutos más. Mientras voy a hacer unas tortillitas calientitas. Así es como yo hago mis tortillitas para tacos. Así es como salen mis tortillas. Y ya tengo mi comal. Ya está caliente. Ahora ahí pongo mis tortillas. Aquí ya están. Miren. Miren los chilitos. Ya están bien cociditos. También los nopalitos. También los nopalitos. Ya se cocieron muy bien. También las cebollitas. Las cebollines. También ya se cocieron. También la carne. Ya está bien doradita. Así es como me gusta que quede la carne. Bien cocidita. Ahora voy a preparar unos ricos y deliciosos taquitos. Miren mis tortillas bien esponjaditas. Así es como tiene que quedar la carne. Bien jugosita y bien cocidita. Fácil para picar para los taquitos. Y aquí está la que hice de salgacita. Que hice de chicharrón. Esta es la salsa que hice de mi tomate. Con chile morita, ajo y cebolla. Le voy a poner solamente un poquito aquí. Porque si salió picosita. Así es como salieron mis deliciosos taquitos de soadero. Con nopalitos, cebollitas y chile güerrito.